Esta noche Esta noche She getting money respecta Listen real bitches Que esta Yo no pienso mas que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Esta noche We keep on favelas Living a lovely novelas She getting money respecta Listen real bitches fiesta Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento De tu amor Esta noche Es fiesta Esta noche Tengo Hey 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 Esta Esta noche Hey Esta Hey Esta noche Tengo 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 Tengo